Buenas tardes, agradezco que me den la oportunidad de pasar. Seré breve, realmente no dejar pasar el día de hoy, que es 25, como cada 25 hace 8 años se decretó el Día Naranja a la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Más que nada desde esta tribuna, sumarnos a esta campaña que sensibiliza para erradicar la violencia hacia la mujer, no tanto física, sino también verbalmente. Y pues sumarnos al Día Naranja con algún tema que ustedes requieran, como cada mes, puede ser con un vestimenta y sensibilizar a las demás personas. Por parte es todo. Gracias. Gracias.